La historia continúa, esta falta lograda, la gente lo ha aceptado, se destruye el doñano. La rosa es por el camino, hasta vieja el doñano, escuchando y desproyendo, todo lo que no está bajando, el canto va bebiendo, apoyándola a los experimentos, ¡hasta un día! ¡Viva la Blanca Paloma, la margen de la mamona! ¡Viva la Blanca Paloma, la margen de la mamona! ¡Viva la Blanca Paloma, la margen de la mamona! ¡Viva la Blanca Paloma, la margen de la mamona! ¡Viva la Blanca Paloma, la margen de la mamona! ¡Viva la Blanca Paloma, la margen de la mamona! ¡La gente lo ha aceptado, no es suyo! ¡Viva la Blanca Paloma, la margen de la mamona! ¡Eh, Doñana! ¡Eh, Doñana!